Hola amigos de Dominicana en Miami, me encuentro haciendo el recorrido por Santo Domingo, haciendo entrevistas de gente que aquí en Santo Domingo está haciendo la ciudad de algo más interesante cada vez. Estoy con Pote Leche, ¿cómo estás Pote Leche? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es el nombre tuyo realmente? Mi nombre es Rafael de los Santos. Pote Leche viene por un cuento de que trabajabas en una agencia, bueno, trabajas en una agencia, pero cuando empezabas a trabajar en publicidad, hiciste un cartón de leche para presentarte y de ahí ya te viene ese nombre. Y salió ahí, se salió del control ese aporte. Es una historia que siempre, la estoy contando yo porque siempre se la preguntan. Sí, sí, no, ya yo vi que te la sabes, te la sabes. Claro, porque cada vez que buscaba una entrevista tuya para hacer esta, aparecía la misma historia. La misma pregunta, ¿por qué Pote Leche? Sí, es que es un apodo, no se supone, es como un apodo como que no se supone que alguien lo usaría. Sí, ya salió. Mejor que sea así espontáneo, que hay una historia de todo para uno contar. Bueno, eres DJ, publicista, redactor de textos, creativo, haces murales, o sea, ¿qué tú no haces? Bueno, no ha sido como a propósito, pero como que se han ido presentando oportunidades o curiosidad que me da por una cosa y la persigo. Eres una cosa muy creativa, en definitiva. De esos roles, ¿cuál fue el primero en el cual te desarrollaste? Bueno, yo empecé trabajando postproducción de comerciales, haciendo animación, y con eso me metí en el medio de lo que realmente yo quería hacer, que era ser redactor creativo publicitario, copywriter. Eso es como lo primero en lo cual yo hice oficio antes de que empezaran a surgir como estas otras cosas, la ilustración o DJ o esas cosas. Ok. Luego de esto ya, o sea, me imagino que desde pequeño empezaste a dibujar y... Sí, sí, ¿no? La vida entera. ¿Y cuándo te diste cuenta que ese don que tienes iba más allá de la media? Porque todos los niños dibujan, o ya sea en el colegio o en sus casas. Pero ya lo tuyo va más allá. ¿Cuándo tú asumes que haces esto muy bien? Bueno, como cualquier persona que lo hace medianamente bien en el colegio, se ve que hace algo, me ponían a mí, y tú decías, ok, se ve que lo hago bien. Cuando yo entro a la universidad, que ya yo conozco gente con muchísima más capacidad que yo, yo digo, no, yo no dibujo nada, yo no sé de eso. Pero realmente lo que me gustaba era redactar. Para mí eso era como un complemento del proceso. Y no es como hasta 2005. Ya yo hace rato que trabajaba en agencia de publicidad, que por subir de vez en cuando dibujo a un blog, en ese momento todo el mundo tenía como un blog, y subía escritos y cosas, y yo empiezo a ver la reacción de la gente, y yo, ah, pero mira, como que nunca me había prestado atención a los dibujos de esa forma, y la gente fue como que empezó a reaccionar. Tú tienes una cuenta en Instagram, donde diariamente, o muchas veces a la semana, subes ilustraciones. ¿Qué te inspira a ti a hacer estas ilustraciones? Uf, bueno. ¿Qué te es? Sí, exacto, eso viene de todos los lados. Yo creo que cualquier gente que trabaja creatividad, que tiene algún ejercicio creativo, pues entonces tiene los ojos más abiertos que todo el mundo, tiene los oídos más abiertos que todo el mundo, y de eso se trata, como que todo el tiempo aquí están sucediendo cosas chistosas, todo el tiempo yo estoy rodeado de gente ocurrente, y todo eso como combustible para ideas, y el Instagram específicamente es como ir al gimnasio, como todo el día una idea, una idea, una idea, a veces que no puedo hacerlo todos los días, pero la intención con la cual empezó eso fue como esa disciplina. Yo veo entre los caricaturistas, tú haces caricaturas también, o sea, de eso estamos hablando desde tu cuenta de Instagram, que hay una línea muy fina entre lo que es el humor y lo que es la burla. Es una línea muy fina, y hay que tener tal vez un tacto, un gusto, como un poco refinado para no caer en eso que es burla, porque tú trabajas mucho temas sociales, temas de lo cotidiano, temas populares, pero nunca he visto que caes en la burla de nadie, de ningún grupo de personas. ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso, si tú supieras que yo hasta un punto lo hacía sin darme cuenta, alguien en un momento me lo señaló, mira, a mí me encanta, porque mi hijo puede ver las cosas que tú haces, a mí no me preocupa, porque, y yo, mira, yo nunca me había dado cuenta que yo no tocaba líneas rojas, quizá era por crianza, quizá era una serie de cosas, exacto, de que yo realmente no soy así, no soy ácido o radical en las cosas, o como digo, las cosas atrás, prefiero como rebuscar la forma de decirlo para que sea mejor recibido, y hasta lo hace más interesante encontrar una idea que tenga de su componente, que pueda ser fuerte, pero que al mismo tiempo, que se mantenga un respeto, aún siendo burlona, porque una caricatura, tú tratas de exagerar, una falla, y tú tratas de burlar. Sí, pero no hacer sentir mal, a eso es que me refiero, que tienes mucho tacto, he visto muchas de tus caricaturas, y realmente me gusta mucho por eso tu trabajo, cuando estás haciendo estas caricaturas, me voy a ir por ese lado, pero ahora, porque hablar contigo es hablar de muchos temas, es muy difícil esta entrevista, estoy hablando ahora con el caricaturista, ¿cómo creas tú esta línea, no sé si es una línea gráfica, o línea artística, porque ya vemos una imagen tuya, y sabemos que es de Boteleche, ¿cómo tú desarrollaste esto? ¿fue poco a poco, o ya desde pequeño tenías esos personajes así? No, si fue poco a poco, aunque siempre ha sido, yo digo como que el estilo es, yo le estoy dando con todo lo que yo puedo, y hasta ahí es que yo llego, como que yo no puedo hacer algo realista, no está en mi capacidad, yo tengo ciertos recursos, como que estos muñecos que yo hago de esta forma, y dentro de los recursos que yo manejo, yo trato de comunicar la idea que puedo, a veces yo quisiera hacer, de hecho admiro a gente que tiene ciertos recursos gráficos, y quisiera llegar hasta ahí, pero no es algo que logro todavía. Ok. Nos cortamos. Sí, me lo tengo que ir a ir. Déjame, 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 déjame. La iluminación está buena, gente. Hola, mother fucker, buenas. Te voy a echar un chico más adelante, porque tendremos la idea de ahí.